Pero un poquito machista, bueno, tú sabes, un poquito de... Desde 1897, ¿eh? No, pero no lo he hecho. Bueno, pues decía sí, pero musicalmente es una preciosidad. Yo tengo una bicicleta que costó dos mil pesetas y que corre más que el rey. Por las tardes yo me monto y voy por la calle ancha luciendo este cuerpecito en canto de la muchacha, la alameda, o el bueñero, o el parque de Genovés. Y peco cada crimazo que tengo el cuerpo, como yo sé, la bicicleta son muy bonita y la fontana, pero la señorita. Por cierto que hay mil discusiones, si hay que llevar en agua o pantalones. Mi pobre voto, quiero llorarte la discusión, aunque de esto no entienda yo, pero ni un voto. En mi opinión que vayan luciendo las pantorrillas, si en bicicleta quiere montarse cualquier chiquilla, más le aconsejo que se las tape con un tabique, la que desgraciadamente tenga la pierna como alfeñigue. Ok.